Bien, continuamos con más información y vamos a hablar sobre sanidad animal, en este caso de la localidad de Cerodino, que vienen trabajando intensamente en coordinación con la comuna, con colaboradores. También se va a realizar una jornada de castración la próxima semana, día martes, por orden de llegada. Y allí estuvimos dialogando con las coordinadoras, con las colaboradoras que nos comentan sobre la próxima jornada en la localidad. Gracias por ver el video. En Cerodino está inculcada la castración y... bien, todo bien. ¿Qué es la zona está realizando la castración? Están realizando la sociedad italiana al lado de la comuna. ¿Todo esto de forma gratuita? En forma gratuita, en forma masiva y continua. Todos pueden traer los animales a castrar sin turno y por orden de llegada. ¿Han puesto a lo mejor un límite de cantidad de animales que puedan castrar? Nunca se puso límite. Por eso es el logro del éxito de esta castración. Sobre todo por la salud animal del pueblo, para un bienestar para el animal. No se hace masiva una reproducción. Siempre hay muchos animales abandonados y a veces terminan en las peores condiciones. Y bueno, sobre todo eso, que no sea masivo la superpoblación de animales en el pueblo. Están enfocando esta nueva campaña a lo mejor más en los gatos, que son más difíciles de atrapar y generan este problema. También se reproducen más rápido. Sí, sí. Por suerte la gente está ayudando mucho con el tema de los gatos, que mayormente son los que menos traían a castrar. Pero por suerte ahora ha empezado a venir más. También lo que se ha castrado mucho más hembras, y bueno, se hizo más enfoque en eso, hembras perros. Entonces, bueno, se pudo lograr que vengan más gatos a castrarse. ¿La gente queda poco? ¿La gente incluso va tomando un poco más de conciencia de lo importante que es castrar los animales? Sí, por suerte sí. Es todo un trabajo diario. Pero bueno, la gente va entendiendo que es muy importante castrarlos. Y sobre todo porque también ve a su mascota con un bienestar y bueno, no hay problemas ni de enfermedades, ni bueno, de ese tema de la superpoblación. ¿También estarán haciendo, como a lo mejor lo hacen en otros lugares, jornada de vacunación antirrábica? Por el momento no, no se va a estar haciendo, pero bueno, esperemos que sea pronto. Aproximadamente, ya para ir cerrando, ¿cuántos animales suelen castrar en cada jornada? Y entre 60 y 70 animales, entre macho y hembras, se castran, sí. ¿De qué horario va a estar funcionando? De 7 a 10 de la mañana. Todo por orden de llegada, entonces. Todo por orden de llegada, exacto.